Este seminario que vamos a dar el sábado bueno dice pactos impuros direccionados eso explicamos un poco el otro día que son las bendiciones del abismo según Génesis 45-49-25 cuando Jacob estaba por morir que bendice a todos sus hijos lo bendice a José y le dice vas a ser bendecido con bendiciones de lo alto pero también con las bendiciones del abismo es increíble porque en algunas traducciones o versiones mejor dicho dice bendiciones de todo abismo y hay unas bendiciones del abismo para los hijos de Dios aunque yo no lo creen para el que nunca lo escuchó lo vamos a estar explicando este sábado próximo y a las 20.30 Satán como fiscal vamos a ver la parte judía, la parte hebrea de cómo funciona Satanás no funciona como por ahí creemos nosotros una cuestión que siempre está persiguiendo nos no es tan así no es tan así eso es una género evangélica muy muy antigua con la reforma pero no está mal pero nosotros vamos a profundizar sobre eso es la función más catastrófica y más infernal que hay que usar Satanás en este tiempo y que la usó en dos partes de la Biblia donde realmente la actúa él está haciendo una actuación bastante importante pero no a nivel como creemos nosotros por eso hay oraciones que reprendemos y no se reprenden no se reprenden porque no va a salir porque no es la función de él hay oraciones que sí usted puede reprender pero hay oraciones que la mayoría la idea es que el 90% de las oraciones que nos enseñaron a reprender no están basadas en la Biblia no están basadas en la parte por lo menos de la cara de la Biblia hebraica no están basadas en algo consustancial hay cosas más fuertes que se le puede apuntar a este personaje que es una función que él tiene que lo va a derribar mucho más rápido y lo va a tirar mucho más rápido lo va a hacer retroceder mucho más rápido por eso el sábado saque tiempo venga, pida permiso de su trabajo pida a alguien puede agotar, puede preguntar vamos a tratar de empezar 20, 35 los 1 o los 20 para poder dar lugar a los que llegan temprano a los que trabajan y seminario lítico porque la palabra lítica por si alguien le pregunta se refiere a un todo a un todo se toma de todo Dios está en todo y por eso fueron hechas todas las cosas se toma de un todo hasta la parte científica vamos a tocar acá en esta conferencia porque no está desarraigada de la Biblia y porque siempre la Biblia la palabra de Dios si bien es suprema la ciencia la ciencia se tiene que basar en la Biblia no hay opción pero que está fundamentada la ciencia está por algo existe no debe desechar nada no debe subestimar nada porque se va a encontrar con alguien que sabe un poquito más de algo de ciencia y no va a saber responderle cosas importantes como el calor 14 donde salió porque estamos en el 5784 según el judaísmo y se encontraron fósiles de millones de años y hay muchas cosas que tienen respuesta pero necesitamos cordura coherencia y amplitud de mente de saber que no es bueno Dios te ama y ya va a pasar y viene a la iglesia no es así se viene el tiempo donde la intelectualidad va a profundizar y va va a tener supremacía sobre otras cosas no le va a poder decir a un médico venía a la iglesia que yo iba a hacer un milagro solamente eso no sino que me va a preguntar ¿por qué me dio cáncer? ¿qué me dio un signo médico? ¿cuál es la razón? ¿cuál es el problema? hay muchas cosas que están descoladas y tenemos que hilarlas acordarlas y armarlas y ordenarlas y ordenarlas en la vida sobre todo para los que venimos bueno yo sé hay un ejército para los que venimos es una iglesia evangélica muy tradicional muy común muy que todo es pelea que todo es a ver voy a luchar a ver si encuentro al enemigo una vuelta a la esquina y le pego a trompar y me dejen a un estar o no estaba vuelta a la esquina a ver si está dentro de su casa y no se da cuenta está dentro de mi casa y no se da cuenta así que esta conferencia es bastante importante entiendo que los que teman que las almas que quieran liderar la realidad las almas que quieran estar van a estar puede venirse en bicicleta o en patín lo que sea a las 7 va a estar abierta la iglesia para que usted llegue temprano pero haga lo posible para estar para el que le interese porque la verdad que en este tiempo el que quiere mejorar va a mejorar ayer me puse una película extraordinaria extraordinaria ayuda mucho a la familia habla de un prototipo de cómo manejar la familia a nivel bíblico lamento los que no pueden venir pero el que quiere mejorar es la vida encuentra de hecho la película muestra que el tipo era tan obstinado al principio que cuando le dieron un consejo lo aceptó hasta que se le fue lo hijo de la casa ahí ya dicen bueno a ver lo que hemos ido a ver a ver por dónde arreglamos si la esposa le dice bueno a ver hemos probado pues todo hasta que no nos pasa algo no nos frenamos en la vida y no consideramos la idea de buscar ayuda como corresponde entonces la vida la orgullo la somerbia es lo que nos hace que las puertas se cierren es sencillo la película se llama si la otra si la quieren ver se llama con flechas está basada en Salmo 127 capítulo 127 versos 3 y 4 donde las flechas de Dios van a un manjada y dice que los hijos de la juguetud son como flechas para los padres pero debemos aprender el que quiere saber cómo es el papá hay material hay forma formado arreglar la familia o llevar un trabajo hay forma tiene que buscar son tiempos del 2024 de 2 2 2024 2 4 y 4 8 el 8 se crea en hebreo por lo cual va a pasar una transición en la humanidad de mucha intelectualidad pero poca espiritualidad entonces usted coordine y vamos a hacer dos cosas por lo que sea la intelectualidad o la espiritualidad busque de Dios busque si una película vea en su casa si quiere pero busque busque para que Dios pueda hacer algo porque Dios por arte de magia no hace las cosas Dios no hace nada si alguien está viendo el llanero solitario si alguien está dando telos abarricándose no funciona así perdónenme no funciona así no funciona con un millón de dólares no funciona con un pacto no funciona lo que funciona es el pacto con un millón de dólares pero el que busca el que le dice yo quiero sanar mi vida yo quiero buscar algo que me ayude a vivir ayude a cambiar y ahí es donde está Dios abro un abanico de posibilidades pero el que se esfuerza el que está metido en Dios el que se conecta con Dios de hecho lo que le voy a enseñar ahora le pueden partir y le voy a enseñar en los dos no va a ser muy largo porque no era la idea que yo predica mi vida en la ley pero pero acá está no importa me importa pero porque la verdad que mi cabeza quería descansar pero yo soy una persona que aunque mi cabeza esté cansada cuando hay que hacer algo para Dios me echo algo frío se acabó si me tengo que morir de algo que sea sirviendo a Dios no cambiar compañía a ver si me explico no trabajar que sea sirviendo a Dios si me tiene que encontrar la muerte que me encuentre sirviendo o no si me tiene que dar una CV que me encuentre en el altar sirviendo o no y se acabó si no tomas esa definición en Dios lo que va a suceder es que todo lo demás lo va a cerrar y no va a poder salir en cambio si tomas esa decisión en Dios Dios le va a dar libertad para lo otro y va a elegir el mejor lugar para que usted parta con Dios pero primero fíjale usted como quiere morir y agarre esto pero otro día ayer te daría me pasaron un video yo por por algo que lo había sacado de Facebook un pastor amigo y me dice pastor que me dé su opinión de esto y salía yo no sé si lo veo yo no tengo Facebook pero salía una mujer diciendo que había un hombre borracho ahí que decía escuche esta mujer está profetizando sobre el año que viene y decía la mujer el Espíritu Santo me ha dicho y el Espíritu Santo me ha dicho y el Espíritu Santo me ha dicho que viene por verdad que viene encierro que va a ser terrible iba caminando por la calle venían los muertos no podían los caminados los muertos bueno todo así más o menos 15 minutos ¿si? de dos cosas que yo me escate obviamente de la persona que me produjo con el Señor pastor primero cuando una persona empieza así que el Espíritu Santo me ha dicho que el Espíritu Santo es una locura es una se llama delirio místico cuando el Espíritu Santo habla la persona tiene que estar ordenada tiene que tener coherencia su cabeza tiene que estar ordenada su cuerpo tiene que estar ordenado su forma de vivir el Espíritu Santo no habla por hablar no habla por hablar y tampoco va a catástrofes tan grandes si se dan fundamentadas porque ella decía por ejemplo que viene una pandemia lo cual está fundamentado en Apocalipsis en el libro de Apocalipsis en el 4.0 y en Mateo capítulo 24 ella decía que viene a contra andar que también está fundamental lo que le agregó es que vamos a caminar por la calle y no vamos a poder andar porque había muchos muertos muchos muertos y la forma ¿en qué tiene que aprender eso? porque la forma de mover la cabeza cuando se va a una profecía así indica que la persona tiene una experiencia emocional traumática de niño o de niña que nadie la escuchó y para que me escuchen tengo que decir algo alegórico algo grande algo fuerte como para captar la atención de todo cuando el Espíritu Santo habla generalmente lo hace con personas de otro perfil gente tranquila o gente que esté que me quiero que me quiero lucir porque si no es una cuestión que no funciona así no coordina con la identidad de Dios Dios Él dijo Jesús dijo yo me escogé de mi gloria me hice como uno de ustedes se humilló hasta ser como uno de nosotros entonces cuando el Espíritu de Dios habla habla de una manera en persona que es más o menos un coherente está fundamentado en la Biblia el texto bíblico y tiene ordenada su vida entonces lo único que rescate de eso es que si viene una mortandad pero no como lo dice ella pero si también viene un ensayo lo que sabe en el 2027 2028 aproximadamente y yo no que sea profeta yo lo saqué por ciclos porque son ciclos de cuatro años nada más que eso por conocimiento entonces pero que viene viene y que va y otra de las cosas que que esa pandemia va a tener es que va a agarrar los niños los niños van a tener que ser internados en la iglesia si no no se van a curar porque el tiempo que los padres no lo llevaron a la iglesia es el tiempo que Dios le va a pedir que nos lleven a la iglesia pero lo va a hacer todo loco esto no es chiste el alma de los niños viene con una tarea esto no es si quiero o no quiero se me da la gana o no puedo me siento mal o me siento bien o si juego con eso no se puede el llamado intenso del alma es una de las cosas que quiero hablar hoy día junto con la epigenética es que el alma empieza a dar mensajes y el niño empieza a dar mensajes para los padres pero va a llegar un momento en que el alma del niño no va a poder dar más mensajes va a necesitar ayuda la ayuda que no se le dio espiritual entonces es relevante y importante que usted entienda que el motivo haga el chico que es necesario que los chicos los niños los lleven a la iglesia si usted tiene gente conocida en tu iglesia ábrele dígame lleválo a tu iglesia es que lo llevo a la iglesia católica lleválo a la iglesia pero los niños lleválos a la iglesia los niños el alma que está los niños están como un esposo entonces es necesario que los niños vayan a la iglesia yo no sé si usted alguna vez escuchó sobre la epigenética es epi es sobre genética la epigenética es sobre la genética es escribir sobre lo que ya está escrito hablando de un formato que hace muchos años yo tenía una una alumna muchos años en formacéutica y sacó un libro chiquitito así que hablaba de la epigenética de los niños estudió mucho tiempo con nosotros y sacó un librito tuvimos un tiempo en la librería y se vio así chiquitito pero hace varios años es escribir sobre lo que está escrito y la que está escrito en el ADN todas nuestras células tienen la información y tienen exactamente la misma información ustedes no deben saber la del ojo tiene la misma información que la célula de los pies la célula del oído tiene la rima en todo todo tiene la información de todo pero cada una usa la información que necesita la de los ojos va a usar la información que necesita para los ojos la de los oídos para los oídos pero la célula de los ojos tiene la información del hígado y el hígado tiene la información del oído todo está conectado todo conectado ahora esa epigenética esos genes son alterados por eso la gente nos enfermamos por eso nos pasan cosas porque son alterados esa información es alterada justamente por varios factores una el medio ambiente de hecho se hizo hace muchos años un cuadrito que tengo acá mire del 26 del 7 del 2020 estamos en aquel momento creo que estamos en pandemia todavía no julio del 2020 26 de julio del 2020 y en este cuadrito escribí una una un experimento dice que se tomaron personas con una vida sedentaria se les cambió el alimento se les dio ejercicio meditación y se le activaron 7000 genes que estaban inactivos estaban sedentarios se les dio ejercicio se dio una alimentación como corresponde y se la activaron y otra gente que ya estaba haciendo ejercicio que estaba haciendo una buena alimentación se hizo el experimento y no pasó nada que se dieron cuenta que la actitud la predisposición cambia la información y activa los genes la actitud de la vida es importantísima usted puede tener mucha oración mucha biblia mucho lo que quiera pero si no tiene la actitud que poner en práctica eso de mejorar no cambiar y los genes se activaron se activaron 7000 genes que estaban inactivos porque estos genes antigenéticos lo que hacen es poner marcas y sacar marcas poner marcas y sacar marcas entonces se va cambiando la información de ahí que se despierta los cáncer de ahí que si bien la diabetes genética se puede cambiar con la antigenética con el entorno con la emoción con la buena alimentación y con todo lo que hay que hacer todo eso se va mejorando entonces eso quiere decir que venimos con una buena resolución de Dios con una buena dinámica de Dios no se como llamarlo que nos dio eso que se puede cambiar la información que viene en nuestro gen si el gen suyo tiene una información que decía que tal día a tal fecha se va a activar porque eso está ya todo registrado la célula cancerígena o lo que fuere o se va a sanar de algo eso malo que puede venir se puede mejorar se puede cambiar se puede desactivar y la mejor noticia es que si lo hacemos en nosotros se va a desactivar en nuestros niños ahora yo quiero decirle algo porque esto está yo sé que alguna me llamó a los niños como si fuera traumado yo no sé como si fuera traumado porque uno no se dice lo importante de los niños que cambia de esto una mente espiritual como la iglesia lo voy a repetir cambia el ADN la información dentro de un ambiente espiritual como la iglesia por eso le digo y ahora su mente porque nosotros lo mejor se me dice yo a mi hijo lo llevo a la iglesia católica le van a creer igual porque son niños y el tema va a ser la religión sí entonces tú sé que está mal porque trato de explicarle que Dios hizo de tal manera que hay hay algo directo a la DNA de los niños que transforma y cambia por el entorno espiritual por la fuerza espiritual que se ve en alguien cuando hay una congregación orando alabando adorando lo que hay que hacer la célula interpreta de acuerdo a lo que el gen está cambiando entonces la percepción de la célula un año va a ser ahora el año que viene puede ser otra cosa por eso las cosas cambian de repente y de repente se enfermó a los células no se enfermó a los células no fue de repente y de repente le agarró dolor de cabeza no fue una migraña de repente ya la célula venía cambiando la información hasta que hizo una sobre información y lo que sucedió es que el entorno la situación las cosas que vive la persona hace que eso cambie todo y se active una enfermedad que estaba dormida y que no se tenía que activar eso le pasa a usted le pasa a mí siendo pastor le pasa a los niños le pasa a cualquiera por más especial más ungido que más hora nos pasa a todos pero es necesario que usted entienda hoy que es 2 de diciembre 3 de diciembre de 2023 que yo le digo lleve traiga a sus niños a la iglesia acá a la cela lo sé donde quiera traiganlos y si conecta con alguien que le dice que va a la iglesia aconsejele llevar sus niños a la iglesia estamos hablando esto tiene una importancia vamos a ir a ver Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 tiene una importancia relevante porque esto empezó a suceder en Génesis capítulo 3 hoy le preguntaba a mi esposa ¿por qué si el ser humano ¿vieron cuando piden sangre en los hospitales? ¿vieron cuando piden sangre en los hospitales y te dice necesita sangre de tal tipo ¿por qué hay tantos tipos de sangre si en el principio había dos? ¿a la miedo? ¿por qué hay tantos tipos de sangre y por qué junto la sangre que la persona necesita si yo no no tengo la misma no le puedo dar ¿cuál es el problema? ¿dónde se alteró? en Génesis capítulo 3 tiene una breve explicación sobre eso Génesis capítulo 3 verso 15 fíjese lo que dice ya en el tema del parto que hace con la cuando cuando hace la sentencia con la mujer con la serpiente verso 14 dice y Dios le dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti la mujer y entre tu simiente la simiente suya esta te dirá la cabeza y tú me dirás en el carca yo creo que ahí y esto ya es una imaginación mía nada más creo que ahí Satanás empezó a tener un laboratorio en el infierno creo que ese día salió esa sentencia se fue al infierno buscó demonios y se hizo un laboratorio en el infierno no sé si habrá puesto si los demonios estudian y habrá yo los hoteles técnicos químicos pero para mí que puso un laboratorio en el infierno primero alteró la sangre porque a partir de ese momento empieza a haber diferentes tipos de sangre porque eran dos Adán y Eva no eran no sé cuánto tipo de sangre hay siempre sé lo que hay pero eran dos y además se alteró con diferentes patrones ¿qué traen esos patrones? yo la próxima conferencia se voy a decir a nivel espiritual yo le preguntaba a mi esposa porque ella es técnica laboratorio ¿por qué tiene que ser compatible mi sangre para la otra persona si venimos de Adán y Eva teóricamente que tenían una más los dos dicen los que dicen que lo dicen los que saben tenían una misma sangre un mismo prototipo de sangre un mismo grupo de sangre después se le dio un montón entonces es ese día que Dios le da la orden le da como una y esto es relevante esto agárrenlo por favor agárrenlo que le decían ser inteligente le da información Dios le da información a partir de voy a poner amistad entre la mujer y tu simiente y la simiente de ella ella te va a herir en la cabeza y vos le vas a pegar en el calcañón a partir de ahí se fue al infierno habrá puesto un laboratorio habrá dicho ¿qué tengo que hacer para partirme la cabeza lo que van a hacer? ¿cómo hacer para que el que vayan a hacer? ¿qué van a hacer? que me va a herir en la cabeza y no sea dijeron me imagino los demás no tenemos ni idea como para nosotros recién es la información del cielo y empezaron a averiguar y se dio cuenta que venía una información ¿de dónde salga Satanás información suya información del ADN? ¿quién se la dio primordialmente nuestros antepasados cuando abrieron su boca? cuando dijeron maldita esta casa ah mirá lo que está diciendo entonces agarramos esa información la tenemos y esa familia vamos a declarar la maldita por generaciones ay todos pelean no me llevo bien con vos todas situaciones de infierno ah esta información toda la información que el infierno escucha el cielo también escucha y cuando el cielo escucha trata de cambiarla cuando el infierno escucha la abusa en tu contra la abusa en mi contra míreme ahora que no quiero más movimiento escúchame eso hace que hay un laboratorio donde empieza a ver el ADN de la familia Pérez se nos dice pero la familia Pérez ya hace un prototipo de generación cómo viene esa familia cuál es lo más relevante qué se ha identificado qué es lo que se viene repitiendo y se viene repitiendo enfermedad o se viene repitiendo escasez o se viene repitiendo separaciones se viene repitiendo lo que se venga repitiendo eso hace que ellos empiecen a buscar al que van a ser de esa casa que le va a aplastar la cabeza y va a romper con esa información y va a poner una información nueva tengo una noticia tal vez que nació en esa casa es usted como hombre o usted como mujer en esa generación y Satanás puso la mirada ahora yo quiero que me entienda algo ¿por qué le digo esto? porque cuando él se entera de eso lo que hace es que Abraham que él tenía qué problema tenía la esposa de Abraham acá no van a ser el que me va a no voy a dejar que nazca a través de Sara el que me va a abrir en la cabeza que tenía la esposa de Abraham y Isaac este Jacob este entonces empezó a buscar información para poder esterenidad esterenidad en los vientres en los úteros porque él no quería que naciera el que le iba a partir la cabeza en los úteros yo no sé a lo mejor usted nació para cambiar la información de su familia o yo nací para eso y todavía no me lo enteramos pero hay una noticia hay que hacer un esfuerzo de aquel que no nació para eso ¿por qué no? Abraham tenía que escuchar con Sara para que entendiera que Dios le había dicho que iba a tener un hijo ella se rió y cuando pasó un tiempo le dijo acostate con mi sierva y Isaac tuvo que ponerse en una punta a la vez que a la otra y hacer una adoración para romper la esterilidad donde hicieron una adoración específica cuando se dieron vuelta ella ya fluía y ella se había roto la esterilidad Jacob lo que le pasó con Lea con Raquel siempre que Satanás ve una información de un clan familiar que la tiene esa información porque tiene usted toma esto como una metáfora un laboratorio y empieza a buscar a ver la jornada de Romero cuál es la debilidad que tiene vamos a ver quién habrá nacido para poder acercarse a Dios y poder romper con esto y nació Pepe O'Quiz a él apuntemos no nació el hermanito de Pepe O'Quiz pero anda medio perdido no se déjenlo están perdidos y no va a hacer nada pero al que nació y al que va para adelante la mujer el hombre el que va para adelante en el laboratorio del infierno te apunta pero te apunta como flecha porque sabes que dentro tuyo puedes partir en dos la generación anterior y empezar una información nueva la epigenética va a cambiar a través tuyo tus oraciones tu actitud tu fuerza tu humildad la sensación de buscarlo a él el deseo de soportar cambia la epigenética de tu familia y eso hace que el infierno apunte contra ti o contra mí alguien me está entendiendo entonces el que nació de su ser por eso esto para que usted no diga aquella nota que le dije ¿se acuerda cuántos hermanos que son cinco hermanos o los hermanos de José era lo único que le tocó a José es el preso bueno si de sus hermanos están todos medio perdidos de sus hermanos no sé de sus parientes pero usted ve que usted le está costando sangre porque se alteró la sangre entonces nos cuesta sangre nos cuesta vida ¿sabe por qué lloramos? cuando nos pasa porque perdemos vida cuando nos duele porque nos está sacando la sangre la sangre del Mesías es parteno geno genóticamente cuando él está en la cruz y termina de sus cinco litros de sangre derramarse completamente para nosotros ya le he dicho que la aurícula derecha no se ha tocado y es la única que quedaba con sangre siempre que usted esté en una situación o que yo esté o que estemos en una situación donde pierda sangre pierda vida no sangre literalmente sangre literalmente también pero dejaste de vida esa sangre la aurícula derecha del Mesías todavía tiene sangre hay algo que siempre nos da hay algo remanente hay un plus para nosotros siempre pero busque renovar su sangre con la sangre de Cristo mantenemos geno genéticamente esa sangre es la que nos da vida porque el diablo lo que hace es alterar la red sanguínea de la familia y perdemos sangre ¿cuántas veces ha llegado a su casa? yo también todos acá estamos todos y dice que soy el pastor ¿no ha llegado así? como a mí solo me pasa ¿está cansado? que no da más quizás la cama rápido en el frente movete no puedo usted no tiene fuerzas pero ¿por qué? porque ha trabajado mucho no señores no solamente es porque en el trajín de la vida en el laboratorio del infierno busca chupar sangre ¿ustedes creen que los bambinos es meteorita que es una película? no chupan sangre esto vamos a aprender si alcanzamos una línea de estos demonios que trabajan con patos impuros nadie dice eso es como al pibio chupan sangre entonces mientras usted está relajado en la vida mire relajado en la vida bueno la verdad que no hay más poneme el chapiné en colorado y está relajado el diablo dice listo se relajó es el momento que la vela la tiene muy buena para pincharlo y sacarle sangre ojo no se relajina el infierno no va a ver escuché una mujer que decía el otro día que le preguntaba ¿cuándo va a descansar? se dedica a Dios ¿a quién es? creo que 10.000 personas por semana o si es que no es más ¿cuándo va a descansar? y cantó una canción un pedacito de la que autorera la gloria de Dios de la gloria de Dios encontraré descanso para mis pies entonces voy a entender cuando Dios tenga la gloria de Dios se descansaría ahora me toca hacer esto 10.000 personas por semana si es que no no me quiero equivocar me estoy quedando corto la tiempo la ministra y está y está y está y está una semana y trabaja y tiene sus cosas ¿de dónde sacan? de Dios porque la misma energía que uno da es la misma que vuelve cuando usted está muy preocupado por sus problemas ¿por qué va a comer? ¿por qué esto? la energía no puede ir y volver lo que hace es circular en uno mismo los problemas de nosotros ella se dedica tanto que no pueden entender que no pueden entender los que nacieron porque es como 40 o 50 años ¿cómo se llama? ayudadores no se van a hacer que Dios sirvió así que la ayuda no pueden entender que termina espléndida los demás termino medio cansado ¿por qué? porque al dar recibo tiene problemas empieza a dar empiece a dar empiece a buscar dando no le hago de dinero le hago de tiempo fíjese quién necesita un mensaje quién necesita ayuda vaya Dios porque mientras des vueltas así la sangre el infierno la chupa al laboratorio y dice ya está ya agarramos a Pepe Unito de esta generación vamos por el otro pero todavía no se murió no importa ya lo matamos antes de tiempo ¿saben lo que es la depresión? ¿alguien sabe lo que es la depresión? ¿de dónde viene la depresión? ¿cuál es la causa emocional de la depresión? ¿ah? decílo fuerte si escuchan por acá por el triófilo capricho 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 persona que deja los caprichos se le va toda la depresión porque la depresión lleva tiempo mejor que no 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 es Dios así no es Dios así Dios es dinámico es vida es acción actúe rompo una pared no literal estoy hablando de una pared espiritual pero ahora porque el mojó de llegar con un H y se me fuese la pared en mi madre ¿no? haga algo y esos buenos muebles los muebles son importantes crujen por los tantos impuros direccionados y le voy a decir ahora el sábado cuando quedan restos de sangre de una persona que se acostó a dormir vamos si yo porque a todo lo pasa que me acosté a dormir ya que con el último viento sin fuerzas el último resto de sangre yo relaciono sangre con vida vida en sangre donde cuando es absorbida a partir de las 3 de la mañana ¿dónde se guarda? porque no queda en el aire por eso hay gente que se acuesta cansada y se levanta cansada hay gente que se acuesta cansada y no puede dormir y no puede dormir entonces ¿por qué? porque ya se han pasado revoluciones el cuerpo la mente el espíritu el espíritu dice a ver papi entendámonos yo no imagino el espíritu no necesito una cama necesito a Dios no necesito una almohada solamente necesito a Dios necesito saber que me entiendas que nací que puse Dios puso un espíritu un vos Dios el espíritu habla a mí imagínense para que me alimentara como de Dios comida dormir sexo eso es básico cerebro reptiliano necesitan otro espíritu de Dios de ponerme ahí y decirle te necesito por favor haz algo conmigo llévame ya que esto cambie tome desafíos desafía a Dios diganle Señor necesito pedirte un favor que hagas algo conmigo ahora con mi familia con mi trabajo lo que usted quiera cambiar pero ahora y va a mover la mano de Dios haga un ayuno mueva la mano de Dios con un ayuno pero no lo haga porque y si me da mambre no, no, no haz un ayuno del Señor o esto cambia o no existe porque si usted cree que Dios existe algo va a ser ¿qué le pasó a Abraham? dame tu hijo no le pidió un kilo de morida como el capellino no le pidió ayuda no, no, no dame tu hijo a mi hijo no, no, no el cuate es que hagas y yo le voy a decir algo Abraham tenía un problema que mintió por eso tenemos a Cristo que tuvo que venir porque Abraham mintió Moisés tuvo problemas que de su obediencia y así varios tipos que eran un calibre tremendo no le llegaron ni a ni a ni a ni a ni a correr los zapatos pero no llegaron a cumplir todo entonces tuvo que venir el Mesías para morir por nosotros porque él iba llegando a Cristo y dice ¿qué hacen acá? y se quedaron con la esposa así bonita una amigo azada y era preciosa entonces cuando le preguntaron ¿qué hizo mi hijo? hizo lo mismo ¿qué hizo Moisés? ¿pegarle a los rocas? no, le habló le habló le habló le habló entonces no entonces piensa piensa esto por favor presten atención en esto en relación al mi amor bien presten atención quiero decir nada no he terminado pero presten atención si Abraham Isaac Jacob como patriarca Moisés David Samuel el hombre más sabio piensen lo que le voy a decir por favor le dicen que se lo dicen el pastor piensen esto si fallaron delante de Dios siendo personas que Dios eligió como patriarca salomón como el más sabio de esa época David como rey Moisés para libertad digo si usted ve el calibre y la historia de esa gente los tiene que no, no le voy a decir los tiene a meses a mí me da vergüenza mirar al cielo y ver lo que soy y encima quejarme y decirle a Dios ¿por qué me haces vivir esto? me da vergüenza me tiene que dar vergüenza pero escucha a ver ¿de dónde me sacaron? no sé soy la última Coca-Cola ¿qué creo que soy? ¿de dónde? ¿cuál es el problema? ¿cuál es que no entendemos la magnificencia de él? quien lo miró a Josué le dijo a Josué mirá querido no llores más levantate porque tienes que transicionar y hacer cruzar el pueblo de Israel y dice señor mi ciego Moisés murió ya está se acabó ya está tiempo fuera se murió ahora quiero otro hijo a nosotros le llegan a pedir un poquito más de lo que le mando le damos a Dios nos ponemos llorando a mí me hubiera pedido mi hijo yo no sé sería el primero que le fallara a Dios y le cuestionaría a Dios no estoy para eso no he llegado a la altura de eso y a veces no quiero vergüenza no hay que esperar no hay que esperar como puede ser que no entendamos lo que eres el dueño y señor de nuestros procesos miren en ese ADN viene ya lo que tenemos que pasar la verdad que nunca lo dijeron la verdad porque hay cosas que la vamos a pasar no nos podemos salir de eso porque mire, te dijo cuando andes por el fuego yo voy a estar contigo si pasas por las aguas yo desaguaré ah, ah, en el mundo tendré esa aflicción pero yo estoy contigo va a pasar por el fuego usted me va a pasar por el fuego va a pasar por el agua va a pasar por un montón de aflicciones lo voy a pasar, pero no le pida a Dios que lo saque, porque no es lo mismo para un alma, que Dios me pase por el fuego y salga renovado, a que me diga Dios, bueno, no pasé por ese fuego mi alma no pasa el proceso, mi alma tiene que pasar por ahí yo tuve que pasar por la ofrendad mi alma no iba a rectificar, ni hacerla ahora lo que es mi alma, comparada años atrás, no podía yo tenía que pasar mi alma y tiene que pasar por otras cosas no le puedo escapar no le escape a la situación no le esquive a Dios no le esquive al aconsejo Señor, si paso por el fuego tú estarás, pásame por el fuego ay, si tengo que pasar escasez pásame por la escasez no importa acá estoy Señor pero pase llorando contento, como te quiera pero pase porque la promesa es que Él estaría por usted en el mundo hay aflicciones ¿no entiende el evangélico ese? hay el evangélico a veces hay aflicciones la vamos a pasar no puede ser quitada tiene que ser plasmada porque el alma suya dice vas a pasar por un dolor tan grande que parece que te vas a morir y el alma va a decir quiero pasarlo y el cuerpo va a decir no, no lo soporto y el espíritu tienes que pasarlo alma y el alma empieza a luchar y dice no, no quiero ya, no lo soporto estoy muy triste no importa dice el espíritu si no lo pasas vas a volver otra vez al círculo otra vez vicioso a rectificar vas a dejar eso a tus hijos alma alma, alma, alma cuando yo falta el espíritu de ame me dice cuando yo falta quiero llevarte conmigo no te puedo dejar acá pasalo pasalo porque seguiste un hombre que dijo mi alma está triste hasta la muerte Él lo dijo y si Él lo dijo también dijo que pasaremos seguiremos sus pisadas cuando tu alma mi alma esté triste es necesario que lo pases pero que lo pases para pasar un proceso no porque andas metido en lío en lío mujer o hombre es para que pases un proceso y ese proceso lo necesita tu alma no le escape las cosas enfréntela que tengo que pasar dígame que tengo que ser Señor decime que tengo que hacer con Él y lo más probable es que si estás conectado con Dios yo te diga levanta tu cabeza ergué tu cabeza te voy a fortalecer tanto que lo vas a pasar te va a doler te va el abandono duele la frustración duele el dolor duele yo sé que duele no sé que duele si yo no estoy de fierro sufro pero hay cosas que entendí en la vida que hay que pasarlas no le escape ni más y no le permitimos que pasen nuestros hijos tienen que pasarla me voy a levantar aquella que hace sufrir a mi nene no nos revienta a nadie porque a lo mejor su nene tiene que sufrir a lo mejor el alma de su nene ya hizo un pacto con Dios que venía a pasar por eso y encontrarse con esa gente cuando usted toma esa dimensión de las cosas se encuentra con un Dios soberano que nada no entiendo ahora entiendo qué pasó y qué pasó pasó que un día se levantó a mí y dijo he soñado con alguien me acuerdo de un amigo ¿de quién te acuerdas Rey? de un amigo que tuve se llamaba Jonathan Rey pero qué soñaste sí, sí soy de con él algo me estoy acordando de él me levanté y me acordé de él ¿ha quedado barrio? 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 me firmose que me firmose significa vergüenza traiganlo traiganlo me firmose estaba en un lugar que se llamaba no y de bar no es no y de bar es palabra no había palabra estaba desanunciada una nodriza de mi froncera hijo de Reyes y cuando vino la guerra y mataron a los padres una nodriza lo agarró con cinco años y ahí habla y de ahí a pragmático una nodriza con cinco años que niña sabía caminar lo alzó y por él que él salía corriendo se le cayó y lo dejó viciado cuando en la vida comiense lo mismo pero en la vida espiritual cuando alguien te alzó para caminar te dejó viciado no te enseñó a caminar cuando te dieron todo no te dijeron a ver vamos 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 que vos podés vamos que vas a salir adelante vamos mirá tu incapacidad vamos ¡VAMOS! pero o sea te alzó cada vez que vos te caíste cada vez que yo me caí me dejaron viciado o sea no es como caminar por el valle de sol ni de muerte te encontrar imagínese esto quiero caminar con mi fibro si voy a decir algo más me fibrocelo llamaron y le dijo bueno quiero que le devuelvan todas las tierras saqué la cuenta de que ese hombre salió y lo dejaron tirado y que le devuelvan todo me fibrocelo y le rectificaron todo y quiero que todos los impuestos que le devuelvan todo pongan gente que le ayuden y cultivan todo para él y a partir de un día bien pasó un día una noche a un día de una noche él comió en la calle comió en la pobreza y al otro día comió en el pano de estar más vestido a tener más vestido de la del rey porque rectificó el tipo se le aguantó lo que aguanta después te sorprende Dios pero aguanta 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 ay pero que igual me salió fue lo que iba a decir parte usted se imagina como fue el primer parto de la primera mujer a ver se puede imaginar cuando Dios le dijo a partir de ahora vas a parar con dolor de él como va a decir todo ese dolor que ella sintió era por tener un hijo si o no pero eso fue Dios mío la primera vez ya después el cerebro registra que después del dolor viene un nacimiento que después del dolor viene una alegría en el primero no sabía porque no había experimentado la alegría de tener un hijo pero en el segundo hijo ya el cerebro registró hay dolor hay dolor pero viene un nacimiento hay dolor pero viene un hijo una alegría y así son los procesos hay dolor pero viene un nacimiento cuando eso se llama feedback el cerebro registra y de vuelta y registra tranquilo porque por esto tranquila porque por esto ya pasaste alguna vez algo parecido algo con menos dolor con mucho dolor con más escase con menos escase por pasarte viene un nacimiento siempre viene algo nuevo pero nunca puede venir algo nuevo si no hay dolor eso es lo que trato de explicar tiene que haber cuando hay un dolor tu alma rectifica mi alma rectifica y viene un nacimiento viene algo nuevo y yo te voy a decir que nace algo de tu vientre algo que Dios te dijo desde que naciste algo que Dios te dijo cuando naciste algo que Dios te dijo cuando ibas a la escuela algo que te profetizaron algo que te dijo tu mamá tu papá hace muchos años algo que sentiste una noche en tu casa y te olvidaste eso tiene que dar a luz porque Dios no se ha olvidado y cuando Dios no se olvida lo que hace es que tengamos todo este parto porque dice me estoy acordando que una noche tu lloraste y me pediste algo y yo te acerque te sequedas lágrimas y a través de mi mamá de tu papá o a través de algo del ángel de Dios te dije yo estoy contigo lo que tu me estas pidiendo te lo voy a dar y te sabe mi hijo y viene el negocio que me pediste viene el ministerio que me pediste viene lo que pediste pero necesitamos entender que antes de un nacimiento viene un dolor no le encape al dolor una cosa es el dolor físico y otra cosa es el sufrimiento mental el dolor se transforma en sufrimiento mental cuando lo quiero alejar no lo alejes yo sé que cuesta mucho porque yo también lloro yo también sufro a mi también me pasan cosas yo también extraño yo también igual que usted pero cuando intento alejar el sufrimiento o cuando intento perdón poner ese dolor alejar ese dolor se transforma en un sufrimiento mental cuando se transforma en un sufrimiento mental hacemos sufrir a todo el mundo y a todo el mundo es tu dolor ese mi dolor ojo con eso la pregunta es ¿por qué todo tiene que sufrir mi dolor cuando se transforma en un sufrimiento mental? porque no lo estoy haciendo como debe ser soporte no lo alejes no es cual es tuve el dolor sentate acá chamego sentate el dolor me duele te voy a decir algo dolor me duele me duele esto que estoy pasando me duele este abandono este golpe me duele este que me han echado de trabajo lo que sea me duele pero tengo un Dios que me va a sacar de esto como que hay un Dios vivo que me va a levantar de esto hay un Dios que me va a sacar de esto ahora así que ya te puedes ir acostumbrando que me va a sacar yo no me voy a acostumbrar a vos cuando vas a acostumbrar a alguien no me vas a producir un sufrimiento mental porque si no me vas a hacer sufrir un montón de gente que no tiene la culpa en absoluto de lo que yo traigo a nadie es una cosa cambia póngase en pie mire esto me voy a decir algo que pasó Jesús en la cruz no sé si puede hablar cuando Jesús estaba en la Gersimonía no se han de sus ojos todavía pero cuando Él estaba en la en la Gersimonía Él apoyó sus manos Él apoyó sus manos sus rodillas sus pies cuando Él en un momento dijo Señor si es posible si es posible pasa de mí esta copa sino que sea la puerta jamás dijo sácame este Gersimonía me está triturando el alma jamás dijo no soporto la carga de Pug y ahí y ahí lloró botas de sangre en soledad mientras a pocos metros el enemigo lo miraba creyendo que lo había derrotado porque Jesús estaba humillado el diablo el diablo se olvidó la escritura que dice el que se humilla será exaltado y en ese dolor se levanta de nuevo y va la cruz va la cruz va la cruz y cuando llega la cruz su pulmón es empezar a apretar la caja torácica empezó a perder respiración y ahora cierra sus ojos y mira esa imagen mira esa imagen en la cruz ahí se va a sus ojos en su mente con un hombre completamente dolido lastimado en su cuerpo en su alma abandonado por sus discípulos traicionado por lo que amaba por lo que supuestamente me dijeron te amo te seguiré te seguiré a esta muerte señor no estamos ni siquiera al pie de la cruz ahí en esa cruz a veces nos encontramos nosotros ahí en esa cruz es cuando ya parece que tu alma no puede respirar mi alma no puede respirar por ahí por ahí donde viene el auxilio viene el auxilio delante si viene el abrazo viene la convención viene el acercamiento de Dios a tu vida y a la mía aleluya cuando te encuentras cuando no puedes solucionar un problema humanamente esa es tu cruz ese es el momento de la cruz no te bajes no te bajes dice Dios estás a punto de resucitar estás a punto de levantarte otra vez la cruz te hace llorar la cruz no te deja comprender no entendemos nada pero no importa lo que tienes que saber que eres tú es la partida de tu familia cuando cuando Dios quiere preparar un alma para despedir otra alma como sabes Dios que el dolor va a ser intenso porque alguien va a partir cerca de nuestro te prepara con eso te prepara con una intensa llamada de tu alma es una preparación porque si va el dolor sería terrible e insoportable pero Dios tiene hasta eso preparar y contenido en nuestras vidas te prepara te prepara tu alma o mi alma tiene llamadas intensas y habrá